Se siente que viene diciembre De la buena y aunque ese es mi pedazo más favorito Estamos de fiesta, hay que parrandear Pondemos la trulla pa' que alegremos esta Navidad Oiga Doña Santo, ponga el lechoncito Que voy con mi gente para cantarle su aguinaldito Oiga Doña Santo, báilame un poquito De la buena y aunque ese es mi pedazo más favorito Oiga Doña Santo, báilame un poquito De la buena y aunque ese es mi pedazo más favorito Cantarle querido, guía que devoción Llevarme a guinaldo a su corazón Para que me guarde el rabo el lecho Ay para que me guarde bendito y el rabo el lecho Oiga Doña Santo, báilame un poquito De rabo el lecho que ese es mi pedazo más favorito Sírvame en la fiesta, lo más sabroso Arroz con gandulo, un palo de pitorio, un canto de lecho Mire Doña Santo, que yo dejo hambriento Y hoy anda conmigo, ay mi hermanito, nadie pimiento Oiga Doña Santo, báilame un poquito De la buena y aunque ese es mi pedazo más favorito Oiga Doña Santo, báilame un poquito De la buena y aunque ese es mi pedazo más favorito El año pasado tarde yo llegué Y el rabo el lecho yo no lo encontré Por eso temprano aquí me ve usted Oiga Doña Santo, báilame un poquito De la buena y aunque ese es mi pedazo más favorito Oiga Doña Santo, báilame un poquito De la buena y aunque ese es mi pedazo más favorito Oiga Doña Santo, báilame un poquito I el rabo el lecho yo no lo encontré Yo también lleno de la buena y aunque ese es mi pedazo más favorito Oiga Doña Santo, báilame un poquito 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 Gracias por ver el video